Hola, seguimos aquí disfrutando de un juego de la NBA de los Soles de Phoenix contra los Jazz de Utah, que es parte del incentivo que nos da Actives por llegar a 10 o superior durante el pre-lanzamiento. Entonces les quiero enseñar un poquito de lo que estamos viviendo, de cómo nos están consintiendo. Y primero que nada, miren, estamos en una suite, en un super palco que dice Actives, ya nos pusieron Actives en la pantalla. Y quiero enseñarles todo este apapacho que nos están dando. Por aquí tenemos a David Brown, que es el presidente del comité ejecutivo de la empresa. Y por acá tenemos, ¿a quién tenemos aquí? Tenemos a Megan, que es la responsable de traernos. Ella no habla inglés. Digo, no habla español. No habla inglés. No habla inglés. No habla español. Si hay algo que querías decirle a mí, nos estamos muy agradecidas por ti. Miren que estás aquí en el siguiente evento. Continúe trabajando. Ok, dice que tiene que estar aquí en el siguiente evento, punto. No más, pero dice que está muy agradecida con nosotros. Así que tenemos que cumplir y por acá tenemos... ¡Tarán! ¡Super Karina y super Daniel! ¡Tienen que estar acá! ¡Mira lo que están perdiendo! ¡Vamos a enseñarles un poquito! Ok, acá tenemos Jessica, que ya conocen. ¡Romina! ¡Eliseo! ¡Claudia! Y miren, les enseño un poquito de todo lo que hay ahí. Él, dicen que es el presidente de la empresa. Todavía no estoy tan segura. ¡Oh, es Ryan! ¿Cómo estás, Toby? Muy bien, Ryan. ¿Estás contento de tenernos aquí o ya? Por supuesto. El primer viaje de incentivo. Estamos acá esta noche viendo el juego de básquetbol de los Utah Jazz. Mañana vamos a hacer motos en la nieve. ¡No se lo pierdan! ¡Hasta la cima! ¡Nos vemos muy pronto! ¡Bye, bye! Quiero que todos ustedes están en la siguiente que hagamos. ¡Bye, bye! ¡Saluden! ¡Woo!